Se cansó que le vieran la cara estúpida El cabrón aquel con otra en la intimidad Ella no será la misma desde hoy No le dirán más que no a sus amigas pa' los parties Ya decidió que no tiene dueño más ese party La baby se puso pa' ella Pa' vivirla a su manera Se pintó la boca Cambió el color de pelo Se puso falda corta Hoy sale pa' el ruedo Ella ya no anda pa' cuento Y prefiere mejor sola Y andar con aquel pendejo Esa jeva ahora es otra Anda revela No le importa na' A fuego está Quiere beber, joder y bailar Las shorty ya no dejan visto en lo de M Está pendiente de un party 24-7 Solo bebía whisky y ahora bebé hasta aguardiente También perrea si arrebata y conmigo se viene Esa jeva ya pasó la escuela ¿Sabes cómo copiarle a la maestra? Fueron años siendo ella la presa Ahora ella es la cazadora de la aldea Ella no está pa' cuento Déjame te cuento Se puso la pila y tras de ella tiene asientos Ay, 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 yo no sé Esa jeva ahora es otra Anda revela No le importa na' A fuego está Quiere beber, joder y bailar Anda revela No le importa na' A fuego está Quiere beber, joder y bailar Quiere perreo, quiere jangueo Solo quiere vacilar Más nada Quiere perreo, quiere jangueo Con sus amigas anda revela Maneja el Maneja el Maneja el Maneja Partiendo la Uh, uh, uh Ian Paul, el increíble, baby Uh, Worldwide Desde el T.O.5 Pa' toda la revela Maneja el Maneja el Maneja Vuelta a la DJ Anda revela No le importa na' A fuego está Quiere beber, joder y bailar